¿Cómo están mis azotadores de Chimalpopoca? ¿Cómo les amaneció el Chiquisnakas? Bueno, vamos a hacer un video de un tanque que he estado usando. Este es el único tanque que he estado usando durante bastante tiempo que no es reconstruible, que no lo puedes tú así, ¿verdad? Como viene no es así, pero es un tanque muy dinámico, cambia a ti, lo puedes modificar a tu gusto. Este, me gusta bastante como se ve. Estamos hablando hoy de el Hellbeast. El Hellbeast es un tanque de cartucho o de resistencia de cartucho. Puedes hacerle varias modificaciones. Fue lo que me gustó bastante de este tanque. Lo he estado usando ya por un buen rato. Nunca hice el video por pinche huevón, pero ya dije, tengo que hacer este video antes de que se desaparezcan de la cara de este mundo, ¿verdad? Antes de que ya los vendan, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes la oportunidad y andan baratos, andan en 18 dólares a 25 dólares. Yo creo que lo he visto que andan ahorita. Este, cada cuando salió, salió un poquito más alto, pero ahorita ya bajaron de precio. Muy buen tanque el Hellbeast de Hellbeast y Beyondbeast. Ellos hicieron la colaboración, Beyondbeast y Hellbeast. Hicieron la colaboración para hacer este, este Sobom Tank. Esta punta no es de aquí, yo la puse, es mía. Muy rico sabor. Bueno, les voy a decir lo que me gusta de este tanque. El tanque me gusta bastante. Primero que todo, lo llenas arriba. Entonces, está toda madre. Lo cierras, lo abres, lo cierras, lo abres, y ahí lo llenas. Este, es recto, está un poquito alto, pero todo esto de fierro de aquí que vende fierro, es capacidad de líquido también. Este, y el vidrio es más pequeño, ¿verdad? En vez de poner mucho vidrio pusieron más fierro que vidrio, que me gusta también eso bastante. Tiene dos tomas de aire. Tienen aquí y aquí. Están completamente abiertas. Ahorita adentro traigo una base RBA que tú puedes reconstruir, pero no viene con este tanque. Ahorita vamos a explicarles por qué me gustó tanto y que fue la razón que todavía lo sigo usando bastante. Hijo, mira, yo tengo mi camiseta del Vaping Fagan. Del Vaping Fagan, mira, está. El gordo se retrató así en su silueta, en toda su pinche gloria. Quiero mucho de pinche gordo. Y tú muy flaco, puto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que trae la cajita de este Hellbeast y ahorita regreso después de la cajita y vemos cuáles son mis pensamientos y por qué lo he estado usando por tanto tiempo, ¿verdad? Y por qué me gustó tanto y por qué es el único que uso de ese tipo de tanques. Todos los demás son reconstruibles, pero es el único que todavía uso con cartucho porque me da esas opciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que trae la cajita. El Hellbeast tanque híbrido de Beyond Vape y Hellbeast. Vamos a abrirlo. Es un tanque híbrido de 24 milímetros. Este es en el color gris. Este, vamos a ver que trae el tanque. Como les digo, esta madre se lo puedes llenar por arriba por la madre. Este, y tiene una capacidad de 4.3 mililitros con los Baby Beasts, 4 mililitros con las resistencias de Hellbeast y 3.5, ¿sí da? 3.5, 3.2 mililitros. 3.5 mililitros con un adaptador para cabezal de Nátilos. Bueno, vamos a ver primero con el aire. Este aire, no sé si lo alcanzan a ver a bien, tiene unos 5 agujeritos. Es ajustable para de boca a pulmón. Esto lo vas ajustando, lo vas cerrando, lo vas abriendo como tú lo necesites. Pero este aire es de boca a pulmón. ¿Verdad? Es cuando usas el cabezal de Nátilos. 5 agujeritos y el otro lado está completamente tapado. Si en caso lo vas a usar para para sabón o para pulmón directo, entonces lo abres todo y se abren los dos lados y 100% abierto. Pero es ajustable, lo puedes ajustar a como tú necesites el aire, ¿verdad? Pero si en caso no quieres usar de eso y quieres usar el ese de Nátilos, pues entonces das toda la pinche vuelta y ya abres los otros 5 agujeritos, ¿verdad? Vamos a desarmarlo. Tiene la base, vidrio, punta, ahí es donde se llena de líquido, se llena de líquido y la cabeza o en la resistencia preconstruida. Este E510 no es para para tubos mecánicos híbridos, tiene que ser para regulado, este, mods regulados, porque esto no lo recomiendo para nada, para tubos mecánicos, nada de eso. Este, aquí está la resistencia de ellos, es de mesh, es de malla y este, es punto 2 la resistencia. Muy buen sabor y te duran bastante tiempo estas resistencias. Entonces, lo que viene en el tanquecito, vamos a ver lo que viene extra, lo que viene extra, viene un, ya le dije, saqué una cajita que venía, todo ese pedo, venía una pinche cajita adentro, ya le quito la chingada. viene otro, otro cabezal de punto 2 o vienen dos, 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 dos resistencias de punto 2 de mesh, un vidrio extra y viene también lo demás, lo extra, lo que lo hace híbrido, ¿verdad? Este es un adaptador que va en la base que puedes poner si en caso tú quieres hacer este tanque para usar cabezas de, o resistencias de Natulus, de Last Fire Natulus. Pones esta madre así y aquí ensamblas la resistencia y entonces y ensamblas con el vidrio y todo el pedo ponen la parte de arriba, ¿verdad? Este, va a quedar más o menos así, la resistencia va a quedar por dentro porque se va a enroscar, esta parte de aquí viene con rosca por fuera para las resistencias grandes, donde se ponen las resistencias grandes y viene con rosca por dentro que es para las resistencias pequeñas de Natulus. Entonces, tiene eso que puedes cambiar diferentes cabezales y igual si en caso vas a usar de boca a pulmón con los cabezas de Natulus también igual viene con tu adaptador viene con un adaptador 510 y con tu punta 510 esa punta 510 está muy, muy cómoda me gusta bastante esa punta 510 que viene con él y lo pones así ya no tienes que usarlo de esa manera lo puedes usar con, lo puedes usar con tu, con tu cabeza con tus, mira, tus propias 810 tus propias 510 mientras tengas el adaptador puesto entonces es un tubo bastante dinámico vienen bastantes cosas adentro de la caja todo lo que necesitas para empezar a vepear básicamente y hay cosas que puedes conseguir verdad como venden este, este vidrio este vidrio de burbuja burbuja lo puedes usar lo puedes usar en vez del vidrio estándar me gusta más el vidrio estándar el de burbuja no me convence mucho lo hace más corto el tanque pero no me gusta no, 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 no me convenció mucho lo hace más cortito pero no me convenció el, 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 como se ve no sé no, no me gusta me hubiera gustado que estaba un poquito más alto me hubiera importado madre que estuviera más alto pero menos panzón verdad pinche panzón no sé cuál es el que yo pero no, no hicieron así de esa manera y venden también la resistencia o el RVA verdad Marvec se llama Marvec y este dice DIY D-I-Y Marvec y este es una base reconstruible que lo puedes usar en vez de las cabezales esta base me recuerda mucho al Serpent Mini al Serpent Mini de Botofo tiene igual las mismas entradas los mismos postres el mismo toma de aire las mismas bastante como la base me recuerda muchísimo a ese el Botofo Serpent Mini 22 milímetros me recuerda bastante claro esto es un poquito más pequeña pero hasta el Vipro también es muy similar muy 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 similar entonces esta base también la puedes conseguir esta base no nomás es para este tanque cualquier tanque que tome esos tipos de cabezas puedes usar esta madre con él este esto es adicional esto lo tienes que comprar aparte esto sale como en 10 dólares algo así y este vale también también como este vidrio panzón no sé cuánto valió vale también como 4 dólares no es muy caro muy caro pero son las cosas adicionales que puedes comprar aparte para para hacer más completo tu tanque verdad entonces esto es el Helvis lo que viene en la cajita y vamos con mis pensamientos ahí les enseñé lo que trae la cajita y todas las partes adicionales que se pueden comprar verdad este que les puedo decir del tanque vamos a ir por los puntos negativos porque siempre lo malo es lo que no le vea primero y la gente pinche negativa siempre con las cosas negativas en la caja primero bueno cosas que no que realmente no es tanto pero 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 este que no puedo quitar esta parte de arriba no la puedo quitar para limpiar y la chingaba quiero cambiar el plástico ese no no voy a poder porque pues no no puedo quitar esa parte de arriba es una de las cosas otra el tanque se me hace un poquito alto verdad algo que no de todos modos no me va no me va a dejar de gustar por eso pero si me gusta que sea un poquito más chaparrito el bancho de 25 milímetros en vez de 24 más chaparrito verdad otra cosa que no me gusta es cuando usa las resistencias o las cabezas de los catuchos verdad cuando lo que quieres cambiarlo se queda pegada a la pinche resistencia de arriba que no es pedo verdad no más si tiene tanque lleno va a ser un pedo porque te puede chorrear pero si tienes cuidado aquí adentro como les dije la parte de arriba de fierro es capacidad de líquido todo eso entonces es una alberca suficientemente grande de líquido que queda ahí el líquido mientras esté el líquido abajo de esa parte no es pedo quita la resistencia la ponen la nueva y la chingada sin problemas pero es la cosa o sea se queda pegada a la pinche resistencia arriba y es una de las cosas que no me gustaron entonces son las tres cosas básicas que no me gustaron ¿qué me gustó? la dinámica del tanque lo puedes cambiar como te dé la chingada gana ofrecen RBAs que le quedan este otra opción de vidrio si la quieres este viene lo que viene todo adentro de la caja viene otro vidrio extra vienen todos los empaques vienen dos dos puntas la 510 y la 810 viene el adaptador para la 510 viene el adaptador para el o sea es un tanque tanque completamente híbrido que lo puedes tú hacer a la manera que te guste entonces por esa razón es por esa razón que todavía lo sigo usando por esa razón es porque me gusta el tanque porque tiene todas esas opciones entonces para mí se me hace algo que le da más valor de lo normal que comprar nomás un pinche tanque ay mira este porque está con mal el sabor si está con mal el sabor y este también tiene muy buen sabor para lo que es el tanque tiene muy buen sabor pero las opciones 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 que es lo que me gustó más de todo porque es un tanque que puedes usar siempre lo puedes usar como le digo ahora la madre esta el RB este lo puedes lo puedes usar como de boca pulmón y lo puedes usar de pulmón directo depende que resistencia pongas porque tú puedes poner una resistencia más chica y usarlo con el aire más cerrado porque de por sí ya la toma de aire de esta base no es muy abierta es más más este más cerrada tiene más restricción este no tanto como cuando pones el cabezal cuando tiene cabezal y tienes todo abierto abajo tiene mucho más aire pero cuando pones esa RBA la restricción de aire entra entonces y la tirada es más más restringida me gusta ese tipo de tirada pero a mucha gente no pero si te gusta si está con madre ahora también esa como le digo esa base la puedes hacer de una una resistencia de boca pulmón que también o sea puedes usar boca pulmón o pulmón directo con esa base ahora igual con las cabezas puedes usar el natulus o puedes usar un vapor eso o la de ellos la de la de la de la de que estas resistencias de mesh es un solo un solo pero me gusta bastante sabor y me gusta dura suficiente tiempo estas madres así te duran un buen rato este entonces se me hace muy buen tanque como les digo lo puedes conseguir entre 18 y 25 dólares más o menos ahorita ya tiene como ya para el año que salió entonces ya no están tan común entonces este ahorita será un buen tiempo si estás interesado empezarlo porque después ya los los quitan de producción y ya no los consigues este los cartuchos o las cabezas siempre los vas a conseguir porque puedes usar como tres o cuatro diferentes o si tienes el RBA pues este entonces hay hay tiempo todavía verdad como le digo yo conseguí el vidrio extra y el RBA lo conseguí ahí con Beyond Vape ellos lo hicieron lo diseñaron lo dicen Beyond Vape ellos ellos lo diseñaron entonces ellos tienen el vidrio extra y tienen también el RBA de esto lo conseguí y los tanques realmente los puedes conseguir en bastantes partes en muchos lugares donde lo venden entonces si estaría este bueno que empezaran sin caso estás interesado ya porque ya estas madres ya no están tan en común ya no están tan nuevos saben que los viejos empiezan a quitarlo poco a poquito este pero muy buen tanque me gusta bastante me gusta bastante un buen sabor que les puedo decir es algo que no me había fijado si lo quería hacer el pinche video pero tiene mucho después me lo decía el loco loco lo que decía es que tienes pinche tanque ya tengo un chingo rato usándolo o sea y nunca hice pinche video o sea es un buen tanque o es un pinche buen tanque entonces ahí lo dejo con el video se lo lavan para que no se apeste bye bye y hasta la otra que no se apeste